Yo creo que esto corona todo lo que se ha hecho. Tener la posibilidad de contar con el arte de Juan en este centro cultural es un privilegio. Un privilegio que no solamente es de él, porque yo sé que él lo hace con un corazón. Es para todos los bragadenses. Tener una obra de él en este centro cultural es maravilloso. Realmente hay que agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho, porque además, como lo verán, no es un cuadrito cualquiera. Nos deja un mensaje y deja un mensaje para todas las generaciones futuras, que tampoco también es una cosa importante para destacar. Juana, usted ha hecho dos murales impresionantes que están en los pasillos del teatro. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se concretó? Bueno, esto fue una sugerencia, un pedido, que lo hizo en punta de pie, porque tenía miedo que yo lo rechazara, de Jorge Blanco y la asociación de amigos del Teatro Constantino, que bueno, sé que están trabajando hace como 30 años en esto, y para mí es un mérito enorme de esta asociación, porque han pasado por etapas de todos los colores políticos. Y él me sugirió hacer una obra mural. Cuando vi el espacio, vi que había dos entradas. Entonces dije, bueno, me voy a esforzar y voy a hacer dos trabajos. Eso suponía que iba a hacerlo sobre pared, pero ya hace muchas décadas que los artistas no hacen obras sobre pared, porque la pared, aunque esté seca, trabaja siempre mal y se destruyen las obras. Entonces decidí hacerlas en Buenos Aires, en dos telas de 7 metros cada una. Y bueno, para mí es un honor, te digo, y un placer haber hecho estas obras, que dono absolutamente al teatro, para que queden acá. Y bueno, estar representados en una epopeya para lo que es Bragado y nuestra zona, es para mí, está pago con eso y es un privilegio. Así que estoy contento, porque están en el entrepiso ese día del lobby. Y además me di cuenta que lo necesitaba el lobby. No sé si mi obra, pero necesitaba color. Y es muy hermoso lo que han hecho, arquitectónicamente. Y estas dos notas de color, uno dominante rojo y otro azul, bueno, ya lo van a ver. Me parece que le da esta cosa de vida que tiene esta epopeya que es inaugurar, reinaugurar este complejo. Usted dice que se considera pago con que estén aquí las obras, pero más allá de eso, sabemos que sus obras tienen un valor importante. Económicamente son muy valiosas. Claro, hay dos tipos de valor. Es el valor económico de una obra y el valor cultural. Bueno, yo no pensé en el valor económico, porque esto fue una donación absoluta mía, hasta la tela. Pero el tema es, el valor cultural me parece que está bien. Y bueno, sí, de hecho no tuve dudas, no quise hacer obritas de compromiso, sino que dos obras que son muy sentidas y que tocan todo lo que es el paisaje de esta llanura que amo tanto. ¿Cuál es el mensaje de las obras o qué significan? Te digo, una de ellas, la obra más dominantemente cálida, roja, es un gran fuego en el medio, que es el fuego de la cultura, el fuego de la vida, el fuego de gente como Jorge y la asociación, que son gente que viven pensando en qué dejar a la comunidad. Porque una vida sin fuego es nada más que transitarla hasta la muerte. Cuando hay fuego hay creatividad, hay dejar algo a los demás. Entonces, bueno, sentí que en el medio vas a ver una gran llamarada que es un poco ese estímulo. Y en la otra tiene que ver con mi pueblo, Mechita, que está dentro de una isla, flotando en un río. Honestamente hay mucha agua por todos lados, casi me inspiré. Pero el tema es el río de la vida. O sea que uno transita, va caminando en el tiempo, sobre el tiempo del universo, el tiempo de la vida. Así que hay un juego filosófico y a la vez también muy regional.